Los días pasan y no me dices nada Veo tu mirada, tú tienes esa llama No fue lo que pensaba cuando tú me amabas Y ahora otra vez así Amanecí, pensándote otra vez con ganas de volver Pero no eres pa' mí No digas que no lo intentes y por no perderte casi me pierdo a mí Y ahora mis días son solitarios No creas que yo no te pienso a diario Me vieron pasando por el barrio recordándote a ti Te dimos amor y tiempo del que vos te merecías Logré encontrar en mí una parte que no conocía Y mientras me acostumbraba a vivir una fantasía Cuide tanto tu vida que me olvide de la mía Y ahora me siento un recluso que salió de la prisión Cansado de la oscuridad que había en la habitación Sigo pensando en volver, pero sé muy bien que no es la solución Sería retroceder otro vagón Tengo alguna carta tuya guardada entre mis papeles Con una foto de algunos viajes y los hoteles Donde fueron los mejores momentos y los placeres que vivimos en mi mente Se quedan y nunca mueren y hoy brindo por tu recuerdo Por todos los rincones de tu cuerpo Por todo lo que hicimos en el cuarto Por lo que lleva el viento y aunque en la noche te sigo esperando Te llevo dentro mío todo el tiempo Amanecí Pensándote otra vez con ganas de volver Pero no eres pa' mí No digas que no lo intentes Y por no perderte casi me pierdo a mí Y ahora mis días son solitarios No creas que yo no te pienso a diario Me vieron pasando por el barrio Recordándote a ti Amanecí Pensándote no me puedo dormir Ya pasé tanto, no me puede herir Tu perfume sigue en la almohada Sé que también extrañas mi cama Por tu cuerpo yo cruzaría los mares No lo esperaba, no supe ver las señales Aún recuerdo esa noche en Buenos Aires Veo tu silueta tan borrosa por los bares Tan roto voy por los pasillos Ahora me ven pasar en mis ojos, no hay brillo Es que ya no tengo a mi reina en el casillo Estando contigo todo era más sencillo Y no, no, no Sé que el tiempo era mejor cuando tú me regalabas calor Cuando escuchábamos canciones Toda la noche dentro de la habitación Por eso amanecí cuando te escribí esta canción Esa canción Amanecí Pensándote otra vez con ganas de volver Pero no eres pa' mí No digas que no lo intenté Si por no perderte casi me pierdo a mí Y ahora mis días son solitarios No creas que yo no te pienso a diario Me vieron pasando por el barrio Recordándote a ti